Antes de empezar con este vídeo quiero sortear 10 dólares para uno de vosotros. La única condición que tenéis que hacer es dejar un like en este vídeo, suscribirte si no lo estás y bajar a la caja de comentarios y comentar algo positivo en relación a este vídeo. El ganador lo daremos por mi cuenta de Instagram que lo tienes ahora mismo en pantalla y que lo vas a encontrar también en la descripción de este mismo vídeo. Si estás en este vídeo es porque probablemente lo que estés buscando es un método para ganar un dinero extra al mes. Siento decirte que en este canal no te voy a enseñar cómo conseguir miles de dólares ni tampoco trabajar de ello, pero por contra sí que te voy a enseñar cómo vas a poder generar una pequeña cantidad de dinero extra al mes que te puede venir muy bien. Este dinero extra al mes le podrías invertir para muchas cosas, ya sea directamente para ahorrar o para pagarte alguna suscripción a algún servicio o por ejemplo para comprarte un videojuego. Cualquier cosa nos vendría muy bien y simplemente con el método de hoy te voy a enseñar cómo vamos a poder ganar un poquito de dinero extra al mes de una forma muy sencilla. Vamos a tener que descargar una aplicación que a día de hoy está pagando, es una aplicación oficial que tiene muy buenas reseñas y que te recomiendo que una vez que veas este vídeo, si quieres busques información sobre la aplicación que vamos a traer en el vídeo de hoy para que veas de tu propia mano todas las reseñas que tiene, comprobantes de pago que hay por internet... Pero bien, lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y para eso vamos a tener que pasar al móvil. Pero te recomiendo ver el vídeo de principio a final, porque de esta forma vas a poder saber cómo se utiliza al 100% y así no te quedas con ninguna duda. Vamos a pasar al móvil y te enseño qué aplicación es. Bien, ya estamos en el móvil y te voy a enseñar esta aplicación que se llama Cash App. La vas a tener que descargar directamente desde la descripción, ya que existen aplicaciones con el mismo nombre pero que no son la misma. Para ir directamente a esta misma aplicación te recomiendo pinchar en el enlace de la descripción. Y si no, búscala y que tenga este mismo logotipo. Vamos a abrir la aplicación por primera vez para que sepas cómo se utiliza al 100% y poderle sacar el máximo provecho. Nos van a decir bienvenido, disfruta de la aplicación y echa un vistazo a los divertidos y emocionantes recompensas. Vamos a darle a bueno para poder aceptar esta pantallita. Y antes de nada nos van a hacer una pequeña encuesta muy cortita en la cual nosotros vamos a poder ganar 6.000 puntos de recompensa. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Pues la vamos a responder de una forma muy rápida. Como veréis ya hemos respondido la encuesta y nos acaba de salir esta pantallita y ya hemos conseguido 6.000 puntos que los tenemos arriba del todo. Pero bien, vamos a hacer una review de la aplicación entera para que sepas todas las cosas que tienes y cómo sacarle el máximo provecho. Como te he dicho, con esta aplicación vamos a generar un poquito de dinero extra al mes, que puedan ser 5 dólares, 15 dólares, 20 dólares. Todo depende del esfuerzo que le dediques, ya que vamos a poder ganar un montón de puntos haciendo unas cosas muy sencillas. En la pantalla principal, ahora mismo nosotros tenemos arriba, quiero que veáis que nos pone 5 dólares y que va a ser nuestra meta. Nada más empezar con la aplicación, la meta de los 5 dólares se va a poner de forma automática y tendremos una barra con un porcentaje que ahora mismo está en el 0%, que según vayamos consiguiendo puntos va a ir aumentando hasta llegar al 100% y poder solicitar esos 5 dólares. Todos los días vamos a tener una recompensa diaria que pinchando en el apartado de recompensa diaria nos dirá, ayúdanos a miles de usuarios, bueno nos van a decir si queremos valorar la aplicación, en este caso le voy a decir que no, y ya hemos solicitado la recompensa de 10.000 puntos que se nos acaban de sumar arriba con los 6.000 que teníamos anteriormente. ¿Qué más cosas vamos a tener para poder conseguir puntos? Pues creo que veáis que en el apartado principal vamos a tener unas cuantas encuestas que nosotros simplemente por responderla vamos a ganar puntos. Son encuestas que yo te recomiendo que vayas a las encuestas que estén mejor puntuadas, las vamos a tener con unas estrellas aquí abajo y nos van a decir, pues por ejemplo, la primera encuesta alimentaria es fácil y recompensa de 5.000 puntos. Vamos a pinchar en ella y va a ser una encuesta súper fácil. ¿Cuántos minutos al día preparas la comida en casa? Pues vamos a poner de 60 a 90 minutos. Vamos a dar la siguiente. ¿Cuántos minutos al día comes en restaurante? 30 minutos o menos. ¿Cuántos minutos al día recoges comida en un restaurante para llevar? 30 minutos o menos. ¿Has probado algún servicio de entrega de kits de comida? No. Vamos a darle a la V y como veréis ya hemos respondido la encuesta de una forma muy rápida, súper rápida y ya hemos ganado 5.000 puntos. Arriba del todo, ahora mismo tenemos 21.000 tickets. Tickets es igual a puntos, lo que posteriormente vamos a canjear por dinero. La encuesta me habrá llevado cosa de un minuto, incluso algo menos, y hemos conseguido 5.000 puntos. Abajo tendríamos más encuestas y fíjate el nivel de dificultad no solo con las estrellas, sino que al lado nos pone que son fáciles. Las fáciles las vamos a responder muy rápido. Las que son difíciles vamos a tardar un poquito más, o sea, a lo mejor podemos tardar 5 minutos en hacerlo, pero al final nos van a recompensar incluso con más puntos. Vamos a bajar un poquito más abajo y por aquí vamos a tener unas metas que por ejemplo nos van a decir que descargamos, abramos un juego y llegamos al nivel X, pues vamos a conseguir determinadas recompensas. Bueno, nos van a decir el nivel de dificultad, que está en difícil, en medio, en fácil, pues por ejemplo la aplicación de fácil, vamos a pinchar en ella, y nos van a decir obtenga esta aplicación, solo nuevos usuarios, y para poder recibir 1.395.000 puntos lo único que tendríamos que hacer es ser un nuevo usuario, descargar la aplicación, registrarnos y ya estaría. Arriba nos pone completa las siguientes instrucciones del paso 1 al 3 para recibir la recompensa. Una vez que ya lo hayas completado todo, la aplicación lo va a verificar y te va a poner los puntos. Quiero que veáis que son 1.395.000 puntos. Está claro que está en el modo fácil, arriba tendremos en pequeñito que es fácil, en cambio si nosotros vamos a una que pone que es difícil, vamos a pinchar en esta de aquí, nos van a decir que tendríamos que llegar al menos al nivel 17 en unos 20 días a partir de hoy. Podríamos llegar perfectamente, simplemente es echarle tiempo. Yo te recomiendo que lo hagas, porque por ejemplo, si descargas esta aplicación, aunque sea difícil y llegas al nivel 17 en unos 20 días, vas a recibir 18 millones de puntos que ya te van a dar para más o menos, creo que son unos 15 dólares. O sea que simplemente si quieres utilizar solo esto para conseguir esos 15 dólares, utilízalo durante todo este mes, y seguro que a final de mes les vas a conseguir. Vamos a volver hacia atrás y te voy a explicar un poquito más. Vamos a investigar un poquito más de esta aplicación, ya que tendríamos una opción de poder ganar puntos mientras navegamos por internet, yendo al apartado de navegador con bloqueador de anuncios, que simplemente pinchando aquí nosotros vamos a poder descargar el navegador de Brave y simplemente por utilizarlo automáticamente vamos a estar ganando puntos dentro de la aplicación. Otra de las formas que tendríamos para ganar puntos sería el apartado de ofertas exclusivas de juego, que es este de aquí. Vamos a pinchar aquí, vamos a dar a continuar y aquí las vamos a tener mucho más fáciles que en el otro apartado, ya que hay muchas que nos van a estar dando puntos simplemente por dejar abierta la aplicación un minuto. Por ejemplo, la primera de todas nos van a decir 3085 puntos por cada nivel que superemos. Podríamos llegar a ganar 77.000 monedas, todo en el Candy Crush. En el siguiente apartado, 1852 monedas por cada nivel que subamos. Podríamos ganar un total de 46.000 monedas. Recuerda que todos los juegos siempre al principio es muy fácil subir de nivel, luego se va complicando. Pero si por ejemplo coges todos los juegos que hay en la lista y los primeros niveles los vas completando, pues vas a conseguir una buena cantidad de monedas. Lo único que tendrías que hacer es pinchar en la aplicación que tú quieras y automáticamente la vas a poder descargar en el Play Store y lo que vas a hacer una vez que juegues en la aplicación, bueno, cada vez que subas de nivel, automáticamente en la aplicación de Cash App se te van a subir los puntos. Y luego, por último, la última forma que tenemos para conseguir todavía más puntos es bajar un poquito más en la pantalla principal y vamos a ir al apartado donde viene encuestas exclusivas CPX. Si nosotros pinchamos aquí, vamos a tener encuestas que de 19 minutos nos van a recompensar con 2.835.000 monedas. Estaríamos ya al borde del primer retiro. ¿Cuánto necesitamos para el primer retiro? Pues si volvemos a la aplicación y vamos al apartado de Paypal, arriba del todo, pinchamos ahí y nos van a decir que 3.500.000 monedas son 5 dólares. Una vez explicado todos los métodos para conseguir monedas, no son tantas monedas ya que al final de mes podríamos llegar a conseguir hasta 15 dólares. Lo único que vas a tener que hacer es jugar todos los días y estar atento todos los días para conseguir puntos. Esto no regala dinero, o sea, vas a tener que trabajarlo y si quieres una pequeña cantidad de dinero extra al mes, vas a tener que utilizarlo. Una vez que tú ya hayas acumulado los puntos suficientes, ingresarás aquí tu correo electrónico de Paypal y simplemente le darías a canjear y te tardaría más o menos unos 3 días en llegar, como muy tarde. Por último, otra forma que tienes de ganar puntos es ir al último apartado y bueno, pues compartiendo la aplicación con algún amigo con tu enlace de referencia y vas a ganar 50.000 puntos. Qué bueno que si se lo descargan unos cuantos amigos y que podrías llegar a tener una buena cantidad, pero es ir poquito a poco. Como te he dicho, no es nada fácil ya que estas aplicaciones no regalan dinero, hay que trabajarlo y para ello tenemos que estar todos los días con esta aplicación intentando ganar puntos. Pero si te lo pones de forma habitual y lo vas haciendo todos los días, todos los días, por ejemplo, respondes 2 o 3 encuestas, al final de mes vas a conseguir un buen dinero, sobre todo si vas a las encuestas que más te pagan. Hemos visto que hay encuestas que te pagan hasta 2.800.000 monedas simplemente por una encuesta de 19 minutos. La rellenaríamos y poquito a poco lo iríamos completando. Esa ha sido la aplicación que hemos traído en el vídeo de hoy. Espero haberte ayudado un poquito. Aunque sea conseguir 5 euros extra al mes, pues mira, es muchísimo mejor que nada. Recuerda que hay muchas aplicaciones por internet para ganar dinero, pero no todas funcionan. Y por eso en este canal traemos las aplicaciones que de verdad pagan. No traemos aplicaciones que te van a hacer ricos, pero oye, poquito a poco podríamos generar dinero. Chicos y chicas, muchísimas gracias por haber visto el vídeo de hoy. Te recuerdo participar en el sorteo dejando un pedazo de like, suscribiéndote si no lo estás y comentando algo positivo en relación al vídeo. Nos vemos mañana en un nuevo vídeo y por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 No, no, no.